Noticias de gran relevancia para la democracia de nuestro país. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa ha sido seleccionada para un papel crucial en las elecciones presidenciales de México. En cumplimiento con el artículo 347 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, la UAM auditará el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, a nivel federal. El INE, en su compromiso con la transparencia y la confiabilidad del proceso electoral, confía en la propuesta técnico-económica presentada por la UAM Iztapalapa. Esta institución académica, reconocida por su prestigio y calidad moral, liderará un equipo de expertos en auditoría informática para garantizar la integridad del sistema durante el proceso electoral federal de 2024. La UAM realizará pruebas funcionales, auditorías de seguridad informática y validarán la plataforma del PREP para asegurar su eficiencia y resistencia ante posibles ataques cibernéticos. Estudiantes y académicos de las licenciaturas en Ingeniería Electrónica y Computación serán parte fundamental de este proyecto, demostrando que la UAM no solo educa, también contribuye al desarrollo nacional. En esta ocasión, el ingeniero Luis Fernando Castro Cariaga, secretario académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa, nos hablará acerca del compromiso y la importancia de este proyecto. La UAM Iztapalapa, el sistema que va a ser utilizado en el PREP, pues desde el punto de vista tecnológico, no tiene ningún vicio y que hace lo que se espera tener y además es muy seguro. La UAM, comprometida con el futuro de México. Bueno, el programa de resultados electorales preliminares es un programa que viene desde principios de los años 2000 y ya tenía algunas versiones previas en los noventas, pero ya realmente empezó a usarse a partir de elecciones en los primeros años del 2000. Y pues lo que trata es de que los resultados de las elecciones se conozcan lo antes posible y genere el menor número de incertidumbre en la ciudadanía. Básicamente, el programa consiste en recopilar toda la información de las actas de escrutinio de cada casilla, contabilizarlas y generar el resultado a partir de esa contabilización. Eso sucede y bueno, en principio es muy simple, el concepto es muy simple y pues lo que se busca es que ese principio que es tan simple se haga de tal manera que no haya ninguna objeción con respecto a esa contabilización y que el resultado sea un resultado que sea aceptado por todos los involucrados en el proceso electoral y además por la ciudadanía. Los procesos que la UAM va a estar participando tienen que ver con las pruebas que se le hagan al sistema informático, es decir, que las capturas de información, los programas que hacen la captura de información funcionen correctamente y respondan a lo que se espera. Si se le colocan datos inválidos, pues que coloque los mensajes de error correspondientes y que si se registra la información de las actas, ésta sea registrada correctamente y se contabilice correctamente. El otro eje es con respecto a la parte de seguridad. Se busca que el sistema informático que se esté utilizando el día en que entre en actividad del PREP sea un sistema informático que sea resistente a cualquier ataque o a cualquier situación que pudiera haber, que pudiera alterar su funcionamiento. Entonces, debe de resistir cualquier ataque, debe de buscarse que no tenga vicios internos, que pueden ser virus o trampas o cosas de ese estilo precargadas y además de que solamente las personas autorizadas hagan cierto tipo de funciones que estén perfectamente identificadas a través de los procedimientos que proporciona el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles son los que participan en la elección de la elección de la elección de la elección de la elección? Pues aquí los agentes que intervienen, pues definitivamente es los que participan en toda la elección, que básicamente son los partidos políticos y sus candidatos y representantes, que son los que participan ahí. Aquí participan en los institutos electorales, en algunos casos son institutos electorales de los estados y en este caso será el Instituto Nacional Electoral, con sus funcionarios, concretamente con las áreas relacionadas con tecnologías de información del instituto y de seguridad informática. Además, pues participa de alguna manera la ciudadanía porque el sistema PREP permite y proporciona información que le permite a esta ciudadanía poder corroborar los resultados porque pone a disposición de la ciudadanía las imágenes de las actas que fueron capturadas y los datos que fueron capturados de esas mismas actas, de tal suerte que la ciudadanía puede revisar por ella misma que lo que está en la imagen de la acta corresponde a lo que fue registrado dentro del sistema y así fue contabilizado. Entonces, en realidad, este sistema es un sistema muy, muy completo para todo eso. Y por supuesto, nosotros trabajamos como una entidad que da fe de que el sistema PREP funcione adecuadamente. Sin embargo, también existen otros organismos relacionados con el PREP. Existe un comité técnico del PREP que se le conoce como el COTA PREP, el cual está formado por varias personas, no necesariamente de tecnologías de información, sino de otro tipo de disciplinas, especialistas en procesos electorales, que van a dar fe que todos los procesos del PREP, no solamente la parte informática, que es la que nosotros vemos, sino todos los demás, como es el que los resultados fluyan adecuadamente en términos de las imágenes de las actas y los resultados y toda la logística alrededor del PREP se lleve a cabo correctamente. Entonces, hay varios agentes que participan ahí. Esto ya es un poquito técnico, ¿por qué? Porque no necesariamente son visibles hacia el exterior. Pues, en la auditoría que hicimos para las elecciones de gobernadora en el Estado de México, hicimos básicamente las mismas acciones que planeamos hacer en el proceso del próximo 2 de junio. Lo interesante es que el número de casillas que se vieron en el proceso del Estado de México fue un número muy, muy importante. Y eso, además de participar en las distintas reuniones de trabajo con la gente del Instituto Electoral del Estado de México, nos dio pie para ver algunas observaciones relacionadas con el PREP y la misma auditoría. Coyas resoluciones, nosotros las estamos tomando de lecciones aprendidas dentro del proceso que vamos a tener ahora en la auditoría del PREP al sistema PREP del INE en este año. Y no solo eso, sino además algunas cosas que hicimos mejoras, por ejemplo, en las líneas de validación del sistema, también se hicieron algunas cosas que vamos a utilizar ahora en este proceso de la auditoría PREP para el INE en este 2024. Pues los aspectos críticos están dados por las mismas condiciones electorales en las cuales el INE tiene que cumplir con ciertas obligaciones de tener este tipo de recursos disponibles y ya auditados en ciertas fechas. Y eso a su vez nos introduce factores críticos de fechas de que la auditoría tiene que estar entregando resultados muy concretos. En específico va a haber dos ciclos de pruebas, uno que va más o menos de finales de enero a finales de marzo y otro ciclo de pruebas que va de principios de abril a mediados de mayo. Estos dos ciclos de pruebas generan documentación formal para efectos de que quede registrado todo el hallazgo que pueda determinar desviaciones o desespera y el INE tiene que atenderlas. Entonces, estos son factores críticos que se tienen que cumplir. Otros factores críticos un poquito más anteriores a este es que el INE nos tiene que proporcionar accesos, materiales, instalaciones para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo. Sin estos elementos va a ser complicado que nosotros podamos hacer el trabajo. Entonces, para que el proyecto pueda funcionar, un factor crítico de éxito es que el INE nos proporcione las cosas y nosotros podamos cumplir con las fechas que el INE nos impone y a su vez la legislación, los reglamentos y leyes electorales le imponen al INE. Pues decir que este ejercicio que la universidad va a hacer es un ejercicio en el que la universidad se suma a buscar el que la sociedad esté enterada y tenga resultados ciertos de los procesos electorales y que la universidad pueda emitir una opinión tecnológica en este caso con respecto a que el sistema que va a ser utilizado en el PREP pues desde el punto de vista tecnológico no tiene ningún vicio y que hace lo que se espera tener y además que es muy seguro. Entonces, eso yo creo que es una aportación muy importante que va a tener la universidad en este proceso electoral en el 2014. ¡Gracias!